hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim zeihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos hablamos de esa noche que dejó su huella en la agenda con la impactante confesión de bomba majasine se ha revelado lo que pasó en la noche sorpresa en la que halil planeó poner celosa así la sigue leyendo para descubrir el detrás de escena de los acontecimientos de la boca de majasine asterisco asterisco título la impactante confesión de bomba majasine el juego de los celos de halil asterisco 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 majasine explicó el provocativo plan de halil me llevó a esa noche especial para poner celosa así la asterisco el nuevo desarrollo que embriagó al mundo de las revistas la famosa cantante bomba majasine quedó conmocionada por la sorprendente confesión de halil lo que salió de la boca de majasine reveló el juego de los celos de halil y su extraordinario plan contra si la asterisco asterisco esa noche especial la trampa organizada para poner celosa así la asterisco asterisco según majasine la noche especial organizada por halil llevó la crisis de celos a su punto máximo resultó que jalil invitó a majasine a este evento especial para poner celosa así la si bien era una cuestión de curiosidad qué tipo de intriga contenía la noche la detallada narración de majasine permitió que los acontecimientos de esa noche fueran revelados en toda su desnudez asterisco asterisco confesión de los ojos de majasine debo contar este truco que me hicieron asterisco asterisco bomba majasine vivió momentos emotivos al explicar este incidente majasine expresó su sorpresa y decepción cuando se enteró del juego de los celos de halil y dijo me dolió profundamente que me usarán para poner celosa así la debo contar esta historia y que todos sepan la verdad asterisco asterisco respuesta de sila vi los juegos soy fuerte asterisco asterisco si la respondió con calma a estos acontecimientos y dijo vi los juegos soy fuerte es curioso como reaccionará el famoso cantante que se cuida de vivir su vida privada lejos de las cámaras ante los juegos de halil esta explosiva noche de confesiones y celos sacudió al mundo de las revistas estén atentos a los detalles y al detrás de escena del evento asterisco asterisco la impactante confesión de la revista majasine conmovió al mundo asterisco 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 el famoso cantante bomba majasine explicó el extraordinario plan de halil de la siguiente manera admitió que me llevo esa noche para poner celosa así la asterisco esta explosiva confesión registrada como uno de los hechos más llamativos del mundo de las revistas sale a la luz en toda su desnudez de boca de la famosa cantante bomba majasine aquí están los detalles de lo que pasó esa noche asterisco asterisco confesiones majasine se revela el juego de los celos de halil asterisco asterisco bomba majasine describió el incidente que experimentó en su entrevista con las siguientes palabras halil me llevó a un evento especial esa noche para poner celoso así la intentó impresionar así la llevando a cabo este plan si bien esta confesión de majasine creó gran entusiasmo en el mundo de las revistas se convirtió en una cuestión de curiosidad cuál era el propósito de halil asterisco asterisco el extraordinario plan de halil detrás de escena de la noche que se convirtió en una crisis de celos asterisco asterisco según majasine la crisis de celos alcanzó su punto máximo esa noche en el evento organizado por halil halil que quería impresionar así la implementó un plan extraordinario utilizando majasine el transcurso de la noche se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas asterisco asterisco respuesta de sila vi los partidos soy fuerte asterisco asterisco después de lo sucedido si la rompió el silencio en las redes sociales vi los partidos soy fuerte dijo la actitud del famoso cantante ante esta situación añadió una nueva dimensión a la agenda de la revista y llamó la atención de sus seguidores esta sensacional noticia llena de sorprendentes confesiones revela una vez más la complejidad de las relaciones entre nombres ilustres estén atentos para más detalles y noticias asterisco 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 la impactante confesión de majasine se revela el plan de celos de halil asterisco 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 la famosa cantante bomba majasine hizo una confesión impactante y reveló los secretos de la noche que halil organizó para poner celosa a sila asterisco 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 esta confesión que pasó a la historia como uno de los momentos más turbulentos del mundo de las revistas llega a sus lectores con todo detalle con las palabras que salen de boca de bomba majasine aquí está la primicia de lo que sucedió esa noche asterisco asterisco la impactante confesión de majasine halil me usó para poner celosa así la asterisco asterisco bomba majasine expresó lo sucedido en su entrevista con las siguientes palabras halil me llevó a un evento especial esa noche para poner celosa así la conocer esta situación me sacudió profundamente porque sentí que mis emociones eran utilizadas como una herramienta de juego si bien la sincera confesión de majasine crea ondas de choque en el mundo de las revistas también arrastra a sus lectores a una confusión interior asterisco asterisco la ficción de halil el juego de los celos se ha vuelto loco asterisco asterisco según majasine la noche especial organizada por halil llevó el juego de los celos a su punto máximo la estrategia que utilizó para impresionar así la se salió de control y convirtió la noche en una trampa el giro que tomó la noche se convirtió en un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas asterisco asterisco la respuesta silenciosa de sila no puedes engañarme asterisco asterisco luego de los hechos si la rompió su silencio en las redes sociales y compartió el siguiente mensaje no puedes engañarme esta dura reacción demostró lo fuerte que es el mundo emocional del famoso cantante y también recibió el apoyo de sus seguidores si bien esta turbulenta historia inicia una nueva era en el mundo de las revistas puede complicarse aún más con los acontecimientos que ocurrirán en los próximos días estén atentos a los detalles y las últimas noticias queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós